La lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo VI, versículos 35 a 40 Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaún Yo soy el pan que da la vida Quien viene a mí no pasará hambre Quien cree en mí nunca más tendrá sed Pero ya les he dicho que a pesar de haber visto no creen Todos los que el Padre me confía vendrán a mí Y al que venga a mí no lo rechazaré Porque yo he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Y la voluntad del que me envió Es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio Sino que lo resucite en el último día Porque esto es lo que quiere el Padre Que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para muchos existe Una sensación Prácticamente de que todo está perdido Sobre todo de que se ha cometido una falta grave Prácticamente la vida Ya ha quedado taponada Como que se metió en un túnel oscuro Pero donde no hay una lucecita de salida No toca más que caminar en el oscuro Hasta morir en la oscuridad O estar en medio del fracaso Nada me resulta Nada me sale Todo parece contrario en la vida Yo parece que estuviera maldecido Todo Todo está como perdido Pues precisamente La resurrección de Jesús Es todo lo contrario Porque la voluntad Que Jesús vino a traer Es la voluntad del Padre Que en palabras suyas Es que no deje Que se pierda ninguno De los que me dio Sino que lo resucite En el último día Es decir Que les haga tomar vida nueva Que nadie se crea definitivamente Ni perdido Ni condenado Ni sepultado Mientras haya una luz de esperanza Mientras haya una luz de verdad Mientras podamos seguir Y continuar adelante En el mejor de los caminos Por eso Sigamos este camino maravilloso Todo lo duro Lo hace llevadero El amor Y el amor Ha venido a traerlo Fundamentalmente Jesucristo Quien con su pasión Muerte y resurrección Nos ha mostrado Que el amor Puede tener su momento De pasión Su momento durísimo De cruz Y muerte Pero siempre tendrá En la esperanza De Jesús La resurrección La vida nueva Por eso es tan grato Poder recibir Aquella palabra Yo te absuelvo Y tu pecado Y ese mal Que te acongoja Y aquello que te va Como secando la vida Cambia Y se te abre la luz Porque para eso Ha venido El Señor Para resucitarnos Para darnos Nueva vida Déjate resucitar Por la Pascua de Jesús Y entra tú En su Pascua En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén